Es un duch y duch y solo de nocisa tropical no te gozaría solo que nos vinde en oscurra pa'y conduce vidata ahora solo sal y ca pa'y conduce vidata ahora solo sal y ca Mira con que palona abrí brazo a trumar solo y raconte matanam la saca flor bonitame pa'y conduce vidata ahora solo sal y ca pa'y conduce vidata ahora solo sal y ca pa'y conduce vidata esta noche vidata esta noche vidata esta noche vidata ahora solo sal y ca pa'y conduce vidata ahora solo sal y ca pa'y conduce vidata Proveche a tu vida, ya rana ayer Esta tuya vida da, esta tuya vida da Esta tuya vida da, esta tuya vida da Ora con solo sali Ora con solo sali Ora con solo sali Ora con solo sali A tu vida, van voce A tu vida, disfrute A tu vida, aprecie A tu vida, van cuide A tu vida, van voce A tu vida, van brase A tu vida, proveche A tu vida, ya rana ayer Esta tuya vida da, esta tuya vida da Esta tuya vida da, esta tuya vida da Ora con solo sali Ora con solo sali Ora con solo sali Ora con solo sali ¡Gracias!